¡Aquí! ¡Qué, pibia! ¿Pero que me he dejado el bolso por aquí? ¡Que no me puedo sin él! ¡Que tengo los condones ahí! Pues aquí no está. ¡Pero yo tengo! ¿Con sabor? No. ¿Con estriado? Pues vaya mierda, se apreció el bombón, no te digo más. ¡Oh! ¡Pillada! Que, 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 que... Yo no estaba entrenando, estaba... ordenando las pesas. ¿Ordenando las pesas? ¿Así que te crees que somos idiotas o qué? ¡A tus cartas, Emma! Mira, dale los condones. Y ahora te enjordes porque no tienes ni sabor ni estrías. Chicas, por favor, dadle otra oportunidad. No se lo digáis a Josemaría. Es que me estoy volviendo loca. Que hasta busco los semáforos en ámbar para pasear corriendo. Está bien. No se lo diremos. ¿En serio? De verdad. Confío en vosotras. Muchas gracias. Exacto y jordes. Y pensad que me pasó el día poniéndose a parir. Mira, no se lo diremos porque tienes justo detrás de ti. ¡Mira la buena temita! Bueno, pues ahí os queréis confusar con ella. ¡Ya! ¡No! ¡Espera!